Tú, si lo que quieres es llegar a Rango 10, no podrás jamás ya ser perdedor Voy a intentar, quiero especializarme en sacar mucha tensión Pokémon, en arramplar toda unidad, derrotar al campeón Levantaré con mi propio pie, mientras acercado, sí De mis heridas sanaré, voluntad para vencer Quiero ser hasta el fin, esto es Pokémon Battle Battle League, hasta sentir en los combates el temor Del rival nuestro, hasta el fin, esto es Pokémon Battle League Al dominar el rango final, me volveré un maestro Si lo que quieres es llegar a Rango 10, no podrás jamás ya ser perdedor Porque no pierdes, en todo caso aprendes Go Battle League, hasta sentir que los disfrutas hasta el fin Go Battle League Muy buenos días a todos, compañeros de la Siderurgia Soy Niarra Blue y bienvenidos a un capítulo más para el que se llama Go Battle League Temporada número 4, Liga Super Vamos a subir al rango 7 Probablemente, ¿vale? Probablemente Estamos aquí exclusivamente para eso Está siendo bastante complicado Antes he hecho un set que ha sido un 1-4, o sea un 4-1 Subiendo bastante peldaño en el rango Y he dicho, bueno, pues no está mal, hemos hecho buenos combates Pero ahora me están crujiendo con un 1-4, ¿vale? Os pongo en situación, más o menos Os pongo un poquito en situación Esto trata de que he dejado de hacer el último combate de este set Porque quizás subimos al rango 7, no sé Creo que con una batalla ganada, no creo Nos falta una batalla por disputar Entonces sería si gano dos batallas ganadas Puede ser que suba a rango 7, no lo sé Por si acaso y por si las moscas He preferido guardarlo para el episodio Así que sin más que hablar 109 combates echados, ganados 63 Vamos para allá, chicos Vamos para allá, ¿eh? Hacemos el último combate de este set de aquí Que es el número 2 del día, creo Y hacemos directamente Subamos uno a rango 7 El siguiente set Así que venga Smoke, no sé qué, no sé cuál Que comience el combate Y la efectividad con esa letra de music ¡Vamos! Un verón contra Ivno Bien, me gustas, Ivno Me gustas Me gustas, Ivno, ¿eh? Me encantas Me encantas, Ivno Hola, buenas tardes a todas Vale, has sacado al Azumarril mal Mal, tenía que haber sacado yo antes, ¿eh? Tenía que haber sacado yo antes, ¿eh? Tenía que haber sacado yo antes, ¿eh? Hay muchos errores y fallos de conexión O sea, increíble Hasta en el iPhone me dan fallos de conexión, tío Increíble, pero cierto Es lo que hay Es lo que hay Cara Antoño, cara Antoño Todo el mundo tiene cara Antoña, tío Es increíble Todo el mundo tiene cara Antoña, ¿eh? Da igual lo que hagas Que todo el mundo tiene cara Antoña Acojonante Acojona la movida mucho, ¿eh? Acojona la movida Pero bueno El objetivo es matar Al Azumarril o casi matarlo Y luego el himno para el Umbron O sea, que bien, ¿eh? Bien, vamos Vamos a por ello, ¿eh? Vamos a por ello Que se note que este es el 1, tío Que se note que este es el puto 1 Vamos a ver Me hace, me hace, me hace, me hace Me hace Pues nada, no defiendo Si me hace, yo no defiendo A ver si defiende él esto, ¿eh? Igual defiende Igual se pone en plan moña si defiende, ¿eh? Igual defiende la cara Antoña Si defiende la cara Antoña Las siguientes las defiendo yo también En plan, para chulo mi pirulo Básicamente para chulo mi pirulo Vamos Vale, no lo defiende, ¿eh? No lo defiende Lo cual es bien ¿Y por qué? ¿Por qué yo no he entrado en rojos todavía Y él sí? No sé Es un misterio de la vida Vale, me va a hacer otro Y yo no sé si debería defender aquí Yo creo que sí Voy a defender aquí, sí Claro que sí No quiero que me venza el conejito este Brillante Vamos Ahí estás Pim pam, pim pam Él también va a hacer lo mismo Seguro, ¿eh? 100% va a hacer lo mismo, ¿eh? A ver Pum No, deja que se muera Vale Y viene el himno de nuevo El himno de Euskadi Vamos con el himno de Euskadi Venga, ¿eh? En 3 A ver si le puedo hacer un rayo hielo No me da No me da Sí, no No me da Estaba muy justo Vale, pues vamos con un breon, ¿eh? Aquí, obviamente Le voy a hacer un juego sucio Ahora sí Venga, vámonos Venga, chico Defiende Es hora de que defiendas tú Ese escudito que a mí me has robado antes, ¿eh? Vamos Run, 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 run Lo defiendes Efectivamente se pira ¿Y viene quién? Hostias, vale Pues venga Venga Este es para Skarmory, ¿eh? Está bien, está bien Es tipo lucha Es un tipo lucha problemático Que tiene puño, incremento Y juego sucio Pero en principio deberíamos poder, ¿eh? Deberíamos poder, ¿eh? Puño, incremento Va a incrementarse su poder al máximo Pero a mí me da igual Directamente lo que vamos a hacer es Rápidos, 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 ¿eh? Rápidos, rápidos, rápidos Y de vez en cuando algún golpe aéreo Algún ataque aéreo, perdón Vale, ¿qué va a hacer ahora? No tengo ni idea Otro, seguramente otro Para subirse el ataque más todavía Vale, pues más todavía Se subirá el ataque más Cuidado Hay que darle rápido Que se quede sin escudos Rápido Ahora sí que defiendo, ¿eh? Ahora tengo que defender por pelotongos, ¿eh? Ahora tengo que defender por pelotongos Eh... Sí o sí Porque le tenemos que matar de un golpe Antes de que él me mate a mí Y va a estar difícil Va a estar difícil Pero no imposible Viene un ataque más, vale Tranquilos Vamos a defender Delay esto, ¿eh? Delay Si no consigo matar al Scrafty Me mata Eh... Pierdo la batalla Hay que conseguir matar al Scrafty, ¿eh? Uno, dos Y ya está, venga, perfecto Scrafty A tomar por el... Lojete Una, dos Y pa' tu casa Mamamamamama Boa Se viene, se viene, se viene El himno El himno de Euskadi Vamos a por el himno de Euskadi No tiene escudos Juego sucio Pim pam, pim pam, pim pam Lo hemos conseguido por un pelo, ¿eh? Pero lo hemos conseguido Lo cual es bien Lo cual hace que quizá Estemos en rango 7 Quizá No digo quizá No lo sé No lo sé Yo creo que no Me va a quedar a un punto De subir al rango 7 Yo creo que sí Viene un puño de fuego, hielo O trueno No sé Cosas que a Lumbron Le dan por el saquete Vale, bola sombra Pues menos todavía Perfecto Nada, chicos Viene otro ataque Que sí, tío Que te enrolles lo que quieras Himno Vamos O el himno del Athletic Puede ser también, ¿eh? Atleti Yep Vamos Mátalo, mátalo 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 Morite, morite, puto Morite, puto Ya está Vale Acabamos el set Con 2 a 3 2 a 3 Entonces Aquí va mi duda Y la de todos Yo creo 666 batallas ganadas Ojo El número del diablo ¿Me darán Para subir O no me darán Para subir a rango 7? 1, 2 y 3 No ¿Ves? Me quedo a una batalla Un Una batalla Pues venga, vamos Empezamos el siguiente rango O sea, el siguiente rango El siguiente set Rápidamente, chicos Tengo prisa Tengo una prisa Hoy que alucináis Que alucináis Me he tirado En el maldito Circuito Galar 3 horas aquí En directo Y tengo que ir a trabajar Y tengo que hacer millones De mierdas Como siempre G1 Park Muy bien ¿Que me sacas qué? Team Rocket ¿Que me sacas? Swampert Vale, me gusta Swampert sí me motiva Swampert sí me motiva Solo tenemos que ganar Una batalla en este set Para poder conseguir Ese rango 7 De momento Así que en principio Vamos a darle caña Viene un ataque Que será hidrocañón O surf No lo sé Supongo que hidrocañón Antes me he encontrado Con uno con surf Pero este tendrá hidrocañón Perfecto Es, bueno, perfecto no Es una putada Pero bueno Vale, venga Pues juego sucio por aquí Vamos a matar al Swampert Lo antes posible Te puede dar algún quebradero De cabeza Este, este anfibio extraño Vale, plum Bueno, 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 bueno Va a venir otro ataque De esos Le hemos quitado bastante Y seguramente Te haga un terremoto ahora No lo sé No lo sé No lo sé No, ha sido el cañón Bien, menos mal Me va a hacer un par de ellos Seguramente Pero antes viene un juego sucio ¿Verdad? Mis ataques cargados Tardan un huevo en cargarse Tío, yo no entiendo por qué Llegamos a que parpadean Y le doy como 5 veces Y no lo tira, tío Me sigue atacando el tío O sea, me sigue atacando el tío Es acojonante Yo no sé si es un fallo visual Un bug de mierda de estos No tengo ni idea En fin Ahora yo defiendo también Evidentemente Te quiero matar al Swampert Ya que has usado un escudo Pues yo también lo uso Hidrocañón Muy bien Vale Vamos Juego sucio, ¿ves? Tarda O sea, llega el juego sucio Y tarda en echarlo, tío Yo no sé Si alguien lo sabe Que me lo pongo en comentarios O en el chat O donde sea, tío El por qué coño Hay esa demora No lo entiendo Pero Swampert está muerto Y eso sí que lo entiendo Y viene un tipo planta Lo cual es Cuidado con el tipo planta Cuidado Voy a hacerle un juego sucio Venga, solo por tocarle los huevos Y que me mate Y sacamos a Skarmory Evidentemente aquí A la Zumbarril ni a Somar Ni a Somar por aquí A la Zumbarril ni a Somar Vale Vamos Me viene un hoja aguda Deduzco Deduzco Hoja aguda Vale Que me mata Si me mata Vale Y viene Skarmory Aquí A darle por el saquete Y se va a pirar Se va a pirar Va a venir un ataque Bueno, da igual No me haces absolutamente nada Con un juego sucio Me va a hacer daño Pero tampoco te creas tú Que va a ser gran cosa Así que juego sucio Me va a quitar bien de vida Creo Pero bueno Creo que podemos solventarlo bien Uno Dos Viene un ataque No creo que sean dos juegos sucios Y aunque sean juegos sucios No muere mi Skarmory No muere mi Skarmory Es un hoja aguda Perfecto Estupendo Nada que decir Se va a pirar Se va a pirar Galvantula Cuidado Galvantula, tío Galvantula, de verdad Galvantula, de verdad Tienes la arañita de los huevos, tío No me lo puedo creer Esto sí que es una puta mierda, eh, chicos Que lo sepáis Esto es una puta mierda Con la que no contaba yo, eh Si no tuviera Si no tuviera Qué mal, eh Si no tuviera Un escudo Lo mataba de un rayo hielo Pero no va a pasar No va a ocurrir Buah, tío La que menos quería ver Y la vemos, tío Madre que me parió Qué puta mierda, macho Y ahora me va a tener que defender Por huevos Me va a tener que defender De su jueguito A ver si lo matamos A ver Uno Va, le hago un ataque aéreo, tío Que el Shiftry me mate Si quiere, eh Pero el Galvantula no Me niego a ir a manos de una araña, tío Paso Paso, tío Paso A ver si le puedo hacer otro No creo, ¿no? Ah, igual sí Vámonos Jódete, Galvantula Jódete, Galvantula Cómeme toda la tula Cómeme toda la tula, Galvantula Vámonos Vámonos ¿Qué pasa aquí? Se ha rendido Cómeme la tula, Galvantula Plim, plam Plim, plam Plim, plam Vamos Hostia 6-6-7 victorias Ahora sí que estamos en rango 7 oficialmente Vamos Siguiente combate Vamos Hay prisa, chicos Hay prisa 1-1-1 Pues muy bien Bien Hostia GG en el chat Vamos ¿Quién tienes? Humbero en contra Stilix Hostia Primer Stilix que veo en mi vida aquí, eh El primero que veo ¿Qué tendrás? No lo sé Pero creo que Creo que puedo Puedo darte con los juegos sucios Yo creo que sí, eh Le puedo quitar vida Al Stilix Por mucho que sea difícil Sin tener que sacar a Zumarril, digo A ver Pam Sí, 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 sí En principio podemos hacer cosas contra este, eh Con el Umbreon simplemente A ver qué tiene también Porque no sé lo que tiene Pero es lento Es bastante lento Casi le he cargado dos juegos sucios Por el ataque que me hace él ¿Qué será? Puede ser triturar Puede ser cabeza de hierro ¿Qué es? Triturar, vale No me preocupas No me preocupas Stilix Ahí está, vale Perfecto Stilix, tío Qué guapo Va a quedar en la miniatura el Stilix, eh Va a quedar guapísimo la miniatura Cómo me gusta Stilix Es un Pokémon que es un inútil en Pokémon GO Pero es que me encanta, tío Me encanta Vamos allá Aunque tampoco es un gran Pokémon Pero tiene Mega Tiene Mega y esa sí que... Esa sí que está bien, eh Terremoto Uy, cuidado Eso sí que hace daño Pero bueno, tampoco os penséis Ya veis que aguanta bien el Umbreón Y yo lo que quiero es matarlo sin escudos Lo cual es bien Igual escuda, eh Le empieza a tirar de escudos ya por urgencia No, no lo hace No lo hace Ni siquiera me va a vencer con un triturar Así que venga, perfecto Vamos, vamos Umbreón Juego sucio Viene un ataque Es triturar Así que no hay problemas, eh No hay problemas aquí Quiero elegir mi juego Triturar Lo aguanto Igual ¿Te imaginas que lo defiendes? Sería la hostia Quiero elegir mi juego, eh Quiero elegir mi juego Que me tire un Pokémon Y yo elegir contra quién lucha Vamos a ver ¿Viene quién? Azumarril Vale Mala hostia, mala hostia Muy mala hostia, eh No sé por qué he hecho esto No sé por qué lo he hecho Pero bueno Galath Galath es bien, eh Me ha gustado Galath Galath es bien, eh Podemos vencer tanto al Galath Como al Azumarril Con el propio Azumarril Y un par de escudos Está bastante bien, eh Pum Defiende, bien Eso sí que me gusta también, eh Eso me gusta mucho Y además Cae bastante con los rápidos ¿Qué puede tener este Galath? No tengo ni puñetera idea Y ante la duda La más chocolatuda Como siempre digo Hoja aguda Uuuu Uuuu Que te veo venir, chaval Que te veo venir, chaval La madre que me trajo Al fucking mundo, eh Viene otro hoja aguda Joder Estamos en problemas Estamos en problemas Igual que la ambulancia O sea que suena por ahí al fondo Estamos en problemas Eh Buah El siguiente me desgracia, eh El siguiente me desgracia Así que lo va a defender fijo 100% lo va a defender, eh Lo va a defender fijo, eh Uf Que mal Tengo que intentar irme de aquí Cuanto antes Lo defiende Buah Chaval Buah Chaval Me tengo que intentar ir, eh Me tengo que intentar ir Me tengo que intentar ir Por favor, déjame No No me deja F en el chat, chicos No me esperaba esto Hoja aguda Es verdad, tío Como se me olvida que tiene hoja aguda Vale, pues nada En lo que hay Vamos a meter aquí al Al nadie Al nadie Vamos a meter a Skarmory fuera, eh Que no tiene escudos Uno Dos Y tres Y viene el Azumaril Que va a tener rayo hielo casi fijo, eh Es una putada esto Pero bueno, es lo que hay Ataque aéreo que va antes Por lo menos va antes Hemos conseguido que vaya antes El ataque aéreo A ver En principio Si tuviera a mi Si tuviera el ataque este Que es pájaro osado A ver Va a tener rayo hielo 100% de ley, eh Chicos 100% de ley Rayo hielo Oh No me gustas nada, eh Rayo hielo No me gustas nada Tengo que intentar cambiar Al umbreon Cuando me haga el rayo hielo Es decir Ahora Ahora, sí Ahora, ahora, ahora No lo he conseguido, chaval No lo he conseguido No lo he conseguido F en el chat, tío F en el gran chat Si tuviera el pájaro osado Estaba hecho Estaba hechísimo Pero 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 Igual es momento De cambiar a pájaro osado, eh Yo creo que sí, tío Porque es que No me ha No consigo nada yo con esto Nada Hemos perdido, hemos perdido Es imposible No, no No da para nada No da para nada Ah Creo que voy a cambiar A pájaro osado, eh Aquí Voy a ponerle pájaro osado Creo que es lo mejor, eh Chicos Creo que no es por élite Además Cargadas A ver Skarmory Skarmory Aquí estás Foco resplandor Fuera Vale 130 Es que tiene mucha potencia, eh Y me baja la defensa mucho Pero es que para un Hoy habría ganado la batalla Si llego a tener el pájaro osado Así que venga Seguimos Si alguna vez nos quedamos Con el Skarmory En la espalda Y me viene un Azumar Y lo hago así Sin escudos No me lo pienso Pájaro osado Y que sea lo que el señor Azzeus quiera Running Froggy Vale Una Ranita Pues nada A ver que tienes Umbreon contra Mew Perfecto Se va a tener que ir, eh Se va a tener que ir ese Mew Vamos Vamos que lo mato De un solo De un solo Juego sucio, eh Lo mato de un solo juego sucio A saber que tiene ese Mew, eh Puede tener de todo Voltio Cruel Puede tener Ventisca Puede tener Llamarada Y cosas así Pum Bloquea Lo que tiene es un escudo menos Ahora de momento Así que viene un Machamp Y yo vengo con Azumarril Chicos Machamp oscuro, bien Me gusta Me gusta tu rollo, niño Y me vas a hacer avalanchas, ¿verdad? Pero da igual Tienes un escudo menos En principio La Azumarril aguanta como un campeón, eh Maraguacalola No No quiero Maraguacalola No me hace falta Hacemos Rayo Hielo Y aparte no tengo Maraguacalola Bueno para PvP No tengo ni uno Ni siquiera tengo el Shiny O sea, tengo un 100 o 2 Pero no tengo ninguno bueno, eh Vale, pues nada Ya no tiene escudos Lo cual es bien Ese Machamp va a morir De un solo Rayo Hielo Y no se hable más, eh Y no se hable más Y luego viene el Mew Y bien Y bastante bien Avalancha Es que ya si no tienes escudos Puf Estás un poco mal Como tengas un poco de buenos Pokémon, eh Vale Rayo Hielo Fuera Machamp Se acabó el Machamp Oscuro Lo cual es bien Bastante bien, eh Bien, 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 eh Plam Ahí tienes Y tiene un planta Hostia, tiene un Lyfeon, eh Cuidado Tiene un Lyfeon Bueno Lyfeon es bien Porque ya veis Tengo el pájaro osado, chicos Podemos hacer el pájaro osado Aunque no me hace falta aquí, eh No me hace falta No me hace falta Ya veis que muere súper rápido Ese Lyfeon Se rinde Se acabó la batalla, chicos No puede ganar Y Decide ahorrar tiempo Que nos viene súper bien Vale Ya vamos tres batallas Dos ganadas Ya tenemos el rango siete Casi fijo, eh, chicos Tenemos casi fijo el rango siete Vamos a por la cuarta batalla De este set Y del día Bueno, no del día Del día, no Es la quinta Porque hemos hecho una más Pero bueno Ken noventa y dos No sé cuántos mil Vale Ken Shaspi Viene Ken Shaspi aquí A cantarnos Y Larguía Vamos A ver qué viene A ver qué balada viene Shiftri Lo cual es mal No me gusta Shiftri aquí, eh Pero bueno Vamos a aguantar Vamos a aguantar Con el última baza Ninguno de los dos Le hace daño a ninguno Me va a hacer hoja aguda Tengo a Mew Pero no lo tengo preparado Y no me gusta Mew Tampoco aquí Pero Mew también puede ser bueno, eh O sea, es una buena opción Solo que no lo quiero subir De momento Última baza Vamos Vamos, vamos Que nos vamos De hecho No tengo ni una pega con mi equipo Mi equipo ahora mismo Se defiende hasta en rango 6, 7 Yo creo que se defiende muy bien Mira el Shiftri como sufre Mira como sufre Con nuestro señor Blumbreon Y viene otro ¿Viene quién? Stufis Galar Bien, estupendo Me has alegrado el día, tío Me has alegrado el día Porque ahora te tragas un juego sucio Y de golpe viene la Zumarril, eh Va a venir la Zumarril, eh, chicos Va a venir la Zumarril Plam A hacerle burbujitas Burbuja por aquí Burbuja por allí Y Stufis se va a morir poco a poco Viene avalancha Seguramente Lo cual es Bueno Prefiero avalancha que terremoto aquí La verdad No, es terremoto Mira, pues es un terremoto ¿Ves por qué prefiero la avalancha? ¿Ves por qué prefiero la avalancha? Pero bueno Ahí está Rayo hielo Venga Defiende o cómetelo Se pensará igual que es hidrobomba, eh No lo sé Ojalá se piense eso Pum Pues no se lo piensa Pero bueno Da igual, eh Tenemos los dos escudos Los dos todavía Viene un ataque Va a ser terremoto de nuevo Lo aguanto Sigo aguantándolo Y creo que le puedo ganar a rápidos Yo creo que sí Terremoto lo aguanta, ¿verdad? Lo aguanta, sí Hacemos dos colpes más Y ese Stufis se muere, ¿verdad? Sí Y viene seguramente el señor Shiftry O quien sea Y se va a comer un super rayo hielo Por pelotas Por pelotongas, eh Se lo va a comer fijo, eh No, es un Ah, es un Azumarril Qué cabrón Es un Azumarril Es un Azumarril, eh El que viene Vale, pues nosotros Voy a tirar aquí al Skarmory Sin más dilación, eh Y puede ser que venga el Shiftry Pues que venga si quiere Evidentemente Así que sin problemas Vamos a intentar vencer a este bicho Gracias Atacas antes Perfecto Me gustas Igual no tienes rayo hielo Ojalá, no lo tengas Es lo que más me puede perjudicar Junto a Hidrobomba ¡Pum! Pero bueno Ya tiene un escudo menos Y ese Azumarril Seguramente me haga Hidrobomba, eh No me fío nada de ese Azumarril ¡Ugh! Vale, no, tiene rayo hielos Vale, bueno Me va a hacer dos seguidos entonces, eh Me va a hacer dos seguidos Prácticamente No Conseguimos ser más rápidos Con el ataque aéreo Lo cual es bene, 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 bene Beneficiente es, eh Hay que intentar vencer a la Azumarril Porque está hecho entonces Prácticamente hecho ¡Pam! ¡Pam! Vale, pam Pam, pam, pam y pam Me va a hacer dos rayo hielos seguidos O un Hidrobomba después Puede ser No lo sé Rayo hielo Voy a cambiar al señor Umbreon, tío Sí, sí Prefiero aquí que esté el Umbreon Dándole un par de hostias Bien dadas Y aguantando lo que me eche Incluso un Carantoña, eh Aguanto aquí Va a venir Shiftry Vamos Como que me llamo David Va a venir Shiftry fijo aquí Viene Shiftry Le voy a hacer una última baza Si es que sobrevivo a su hoja aguda Que yo creo que sí Creo que sobrevivo de panita A ese hoja aguda, eh Yo creo que sí ¡Pam! Hemos hecho antes Así que en principio sí Última baza ¡Pero no tardes en hacerlo! No lo entiendo, tío ¿Lo habéis visto? Se me ha quedado media hora El última baza ahí Para darle, tío No lo entiendo, eh Hay cosas que no lo entiendo, tío Joder Menos mal que viene el Skarmory de nuevo Y le va a hacer un par de hostias Vamos Uno Dos Morite ya Morite, venga Que sí, muere No, no me lo creo No me lo creo, tío No me lo creo, tío Es que es una broma, tío Del destino esto Es una puta broma esto Una puta broma, tío Me contáis misa O me contáis milongas, tío Es una broma, tío Y creo que la tengo ganada Pero aún así me da una rabia tremenda, tío Ese Shiftry carga con la minga, tío Yo no entiendo qué tiene en el pene Ese Shiftry Tiene un pene descomunal el Shiftry Tiene un pene de aquí a Marrakech Por lo menos Por lo menos tiene un pene Vamos Estratosférico Me estoy hundiendo en la silla Coño Joder, de verdad Hostia, cómo ha costado No es normal, tío 6-6-9 Vamos Eh... ¿Cuántas batallas me quedan? No lo sé Creo que me queda una Espérate que lo miro Sí, queda la última Vamos Última batalla del día Antes de rango 7 Vamos Joder, macho El Shiftry ese, macho Tiene un... Buah 6-3 también va a ocupar la miniatura Por Dios Va a ocupar la miniatura fijo Creo yo que sí, eh, tíos Hostia Vamos Zumbrio en contra Swampert Shiny Vale, bien Me gustas Vale, me gustas Me gustas Me pones Me gustas Te quiero Perfecto ¿Y viene quién? Supongo que un hidrocañón Digo yo, no Viene... Vendrá un terremoto o dos seguidos, eh Pero bueno Está bien el juego sucio, chicos Hay que matar al Swampert Cuanto antes Antes de que me dé problemas Vale, le quitamos eso Y... A ver qué viene Qué curiosidad tengo ¿Qué hará? Terremoto O hidrocañón Seguido de otro No lo sé Hidrocañón Bueno Vale Pues no está mal, eh Juego sucio Llega antes que incluso Su segundo hidrocañón Lo cual es bien Me gusta Cómo te... Cómo te pones, tío Me gusta tu erogio Vamos Defiende Lo cual es puti madri Viene quién Galvantula Mira quién está aquí ¿Qué pasa, niño? Cómete un juego sucio, majo Cómetelo Viene la plancha ya Viene la plancha ya Tan, tan, tan pronto No me lo puedo creer, tío No me lo fucking creo Ahora defiendo Me da igual que me quite ese ataque Me da igual, tío Me da exactamente igual Juego sucio Vamos a jugar aquí un poquito las cartas, tío No me jodas Me ha hecho plancha cuando tengo ya Tenía ya cargado prácticamente el juego sucio Es que es que es increíble, eh Lo del Galvantula es acojonante, tío Es increíble, es increíble Juego sucio Vale, le hago dos Bien Eso sí Eso sí Vámonos Vámonos A ver, teniendo un Swampert Aquí lo más conveniente Ya no tiene escudos Es dejarme morir Porque me va a quitar Me va a quitar ataque Es dejarme morir E ir con Ir con el Azumarill igual, eh Yo creo O no Sí, con el Azumarill va a ir mejor, yo creo, eh Vamos a ir matándole Vale A ver si me hace plancha ¿Qué me va a hacer? No sé qué me va a hacer Igual es chispazo y punto Yo creo que es plancha Va a quitarme el ataque Pero bueno, es tontería Me tengo que defender Es chispazo Bien, me gusta No me bajes el ataque Lo cual es bien No me lo bajes, eh, tío Por favor No me lo bajes No me lo bajes Vale El Galvantula muere Y me queda a mí el Skarmory entero Con él No tiene escudos, chicos A ver qué Pokémon tiene el tercer Pokémon Aparte del Swampert, eh También te digo Vale, tiene Skarmory Vale Bueno Ni tan mal Le vamos a debilitar a Rayo Hielo Todo lo que podamos Todo lo que nos dejen Rayo Hielo Aquí viene Y creo que a Skarmory estaría bien hacerle Yo creo El Pájaro Osado Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo A ver si viene el Swampert o no Igual viene el Swampert, eh En plan cabreado Viene un ataque Vale A ver qué tiene No creo que me haga el Pájaro Osado Hasta que esté con muy poca vida Vale, pues me lo hace Muy bien Y viene el Swampert, ¿verdad? Bueno No sé si viene o no Pero nosotros Le tiramos un Un ataque aéreo normal y corriente Porque básicamente Así conseguimos Casi matarlo, eh ¡Pum! No, lo he matado Un PS Venga, perfecto Y nosotros tenemos un Pájaro Osado Que no va a hacer falta Porque el Swampert está a medio camino, eh De morir Medio camino Hay que aguantar solo esto Y en principio ya está Aguantar esto Y ya está A ver si es capaz de hacer El de Azumar y Luncar Antoña también, eh Va a depender de eso Pero en principio sí, eh A ver Uno Dos Sí Sí, 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 chicos Sí Ya está Vale, vale, vale Ganamos el set Ganamos el set Ganamos el set Y creo que con bastante autoridad, eh No me acuerdo de cuántas victorias tenemos Pero bien Ya estaría ¡Pum! ¡Yuhuu! Creo que es un 4-1, ¿no? O es un 3-1 O es un 3-2 No lo sé No lo tengo claro, eh No sé Me he liado un poco con las batallas Con el Galvantula Con el del otro El de la moto El Shiftry Madre mía Vaya set Es un 4-1 Estupendo, tío Hemos hecho un pedazo de set Hemos hecho un pedazo de set Para el que Para el que dude de mi Umbreon Y de mi Lapis, eh De mi señorita Lapis Para que umbre Para que umbre Para que Para que dude de eso A ver qué nos dan Aparte del rango 7 Esto es un Un Torchic de mierda Los pollos Ya vienen los pollos, chicos Y es un Torchic de mierda, además Es un mierda Torchic Es un pollo que no vale ni para comérselo en la cervecera No vale para nada Bueno Vamos a intentar pillarlo a la primera Y a ver que Que pasa en ese rango 7 No está mal, tíos No está mal No está mal Saludos a Inar Vale Ahí está el Torchic Que es una santa bazofia Y vamos a comprobar nuestra subida de rango Que sea Un poco más De una subida, vale Que sea un poquito más 1, 2 y 3 Rango 7 Vámonos Eh, sí, ¿no? Sí Ahí está el rango 7 Ahí está el rango 7 Y la verdad es que no nos ha subido más No sé por qué No sé En fin Lo veremos mañana Cuando hagamos un set Y veamos cuánto Bueno, no No miento, miento, miento Porque yo a partir de ahora Voy a hacer Me faltan dos sets hoy Para acabar el día Voy a hacerlos por mi cuenta sin stream Y mañana haremos otros dos o tres si puedo Y luego haremos un stream Para mostraros cuántos puntos vamos Cuántas batallas ganadas Llevamos 115 combates De momento vamos todos los combates que hemos echado Que se podían echar, perdón Dentro de esta Primera De esta cuarta temporada Vamos todos los combates Posibles echados Y no quiero que se eche a perder Así que Sin más dilación Esto es todo por hoy Mañana Nos vemos con más Chicos Quiero que No sé Que me escribáis comentarios Que yo que sé tío Darme un poco de feedback tío Que estoy aquí todos los días dando el callo Un saludo y hasta la próxima Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!